Hoy el Ministerio de Turismo, en conjunto con otras carteras del Estado, dieron a conocer la agenda para estos próximos días festivos, además del plan de seguridad que se desplegará en los diferentes lugares turísticos. Y una invitación para todos los visitantes, todos los que vienen de Estados Unidos, que vengan a disfrutar. De esa manera, la población se prepara para las tan esperadas vacaciones agostinas, pero también el gabinete turístico. Bajo la campaña, aquí me quedo, invitan a la población a realizar turismo interno. Estamos promoviendo las rutas, tenemos la ruta de las flores, la ruta panorámica, que les invitamos a que la visiten, ya que esta ruta se está dinamizando hace poco, por supuesto toda la parte de la zona franja costero marina, donde nos encontramos, no solo aquí en La Libertad, sino que también en el oriente y en el occidente del país. Tenemos una capacidad para atender más de 8.339 restaurantes y bares en la ruta del Boquerón, por ejemplo. El Ministerio de Cultura promete muchas sorpresas para las familias salvadoreñas. Nosotros no vamos a parar, vamos a tener abiertos en la zona de San Salvador, va a estar el Museo Nacional de Antropología, el Palacio Nacional, el Teatro Nacional estará abierto para hacer recorridos, guiados. Esto es la primera vez que se hace. Los recorridos siempre han estado a la disposición, pero ahora como un programa ya del Ministerio de Cultura, de tener los espacios culturales abiertos, además vamos a tener 25 casas de la cultura abiertas y con programación durante toda la semana de agosto. También vamos a tener abiertos y con programación nuestros parques arqueológicos, Tazumal, San Andrés, Casa Blanca, Cahuatán, Joya de Serén, estarán abiertos para ustedes, además de los parques nacionales que están en la zona de San Salvador. El tema de seguridad también será prioridad. Se desplegarán más de 10.000 elementos de la Policía Nacional Civil y más de 8.000 de la Fuerza Armada. Estaremos en 14 turicentros del Instituto Salvadoreño de Turismo. Ya hemos desplegado a fuerzas de seguridad y de igual manera en otros 14 turicentros de las otras instituciones. Habrá un helicóptero que estará de emergencia para cualquier eventualidad que esté presente, asimismo un avión para poder hacer cualquier rebusca o cualquier exploración aéreo-marítima que sea necesario. Se informó también que se contarán con cerca de 300 gestores de tráfico apoyando a los diferentes lugares turísticos y además se realizarán campañas de concientización vial. Camarógrafo Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.